Hola, esto No Somos Nadie y esta canción se llama Pasa. Recorrimos un largo camino, infinita de este bueno momento. Las caricias en nuestros abrazos, abrazos que supimos darnos. Lo siento, no puedo detener el tiempo. No quise que esto pasara así. El brillo en tu mirada, al verme sonreír, escondía lo mejor de ti. Lo siento, no puedo detener el tiempo. Quisiera detener las agujas del reloj. Lo siento, no puedo detener las agujas del reloj. Lo siento, no puedo detener las agujas del reloj. Pelearemos como en una batalla. Lo siento, no puedo detener las agujas del reloj. Lo siento, no puedo detener el tiempo. Lo siento, no puedo detener las agujas del reloj. Lo siento, no puedo detener las agujas del reloj. Lo siento, no puedo detener las agujas del reloj. Lo siento, no puedo detener las agujas del reloj. Lo siento, no puedo detener las agujas del reloj. Lo siento, no puedo detener las agujas del reloj. Lo siento, no puedo detener las agujas del reloj. Lo siento, no puedo detener las agujas del reloj. Lo siento, no puedo detener las agujas del reloj. Lo siento, no puedo detener las agujas del reloj.